Bueno, lo tengo en línea responsable de la seguridad de la comuna del Partido General Porredona, Marcelo Lencina. Marcelo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? Buen día. Bien, bueno, a ver, en principio, ayer por la tarde, vamos a contarle a la gente, yo acá a veces tengo un poco de duda, porque digo, estoy ampliando la dimensión o no estoy ampliando la dimensión, pero no me puedo quedar detenido en eso, sino que tengo que ir a los hechos. En la tarde-noche de ayer, el diario de Floricio Valdez de la Iglesia subía una fake news en donde a partir de un audio que se le atribuía al secretario de Cultura, Cristian Rabe, se hacía una crítica al operativo de seguridad a la salida del partido Aldo Cidri River diciendo, o poniendo en boca de Rabe, que había visto en una sucesión de cinco asaltos. El audio es un audio falso, los dichos no son de Rabe, el diario no da explicaciones de cómo llegó a esto, pero me lleva a preguntarle a usted si hay alguna verificación de un asalto, dos asaltos, tres, cinco o ninguno a la salida del partido Aldo Cidri River en el día de ayer. Sí, en realidad todo comienza, a mí me manda un mensaje el secretario de Cultura con un audio, me manda una foto de un móvil policial con unos efectivos policiales y un audio donde una persona que obviamente ni bien escucho el audio sé que no es el secretario de Cultura, donde se lo... y es más, él me pone que... en el mensaje de que a él le llega eso y que me fije a ver qué estaba pasando, ¿no? como que... a ver qué se podía hacer. Chequeamos todo, mismo con el jefe de la departamental, absolutamente nada, nada de eso pasó, inclusive hablamos con el jefe de la jurisdicción, de la comisaría de jurisdicción, tampoco recibió ningún tipo de denuncia, que eso no, tampoco no es garantía de decir, bueno, porque la gente puede sufrir un ilícito y no hacer la denuncia. Sí, claro. Pero al tener un móvil policial a 200 metros, como decía el audio, cualquier persona que le arrebatan un celular o que le roban o sufre un hecho de violencia de esa manera, se acerca al móvil y les dice, tal persona con esta característica sufrir un hecho de violencia, bueno, pero no pasó nada. De hecho fue impecable el operativo, 31.000 personas, la verdad que para felicitar al jefe departamental que se mandó un trabajo terriblemente profesional, pasando todos los partes en tiempo y forma y a las nueve y media de la noche retirándose el equipo de River con los simpatizantes seguidos por las cámaras del Com también. La verdad que todo con total normalidad y bueno, cuando nos llegan todas estas informaciones, sinceramente hay que evaluarlas, obviamente tenerlas en cuenta, ¿no? porque puede haber verdad y puede haber mentira, ¿no? Pero seguidamente del mensaje de Cristian me llega una captura de pantalla del diario La Capital donde dice que el Secretario de Cultura hace estas declaraciones. Le mando, le aviso al Secretario de Cultura de lo que había pasado, ¿no? Y le mando la captura de la que me habían mandado, si había dicho eso, ¿no? Y me pareció, porque fue todo en cuestión de 20 minutos, pero bueno, la cuestión de que no pasó a mayores y la verdad que nada que ver de lo que se dijo en este audio. Bueno, a ver, son dos cosas, me parece, distintas, ¿no? La primera era entender si la naturaleza de la cuestión existía, ¿no? Porque como bien dice uno de los tópicos de Goebbels, para que una mentira sea creíble debe tener una simiente de verdad, ¿sí? Lo que parece ser que acá ni siquiera ese soporte tiene. Lo curioso es cómo se termina armando este esquema y además ahí sí agrego, porque usted lo decía, la cuestión de las cámaras del COM, ¿no? Ahí podría haber un tercer elemento, a men de la cuestión de los reportes policiales y demás, porque esa es un área que tiene una buena cobertura de cámaras como para buscar registros al respecto de lo que ocurre. Sí, en realidad, cada vez que hay algún evento, ya sea partido de fútbol, recital, cualquier evento masivo frente al centro de monitoreo o en lugares donde tenemos cobertura de cámaras, nosotros ponemos operadores trabajando en el lugar, ya todos sabemos que cuando hay eventos masivos siempre puede haber situaciones de arrebato, de robo, de cualquier tipo de incidente, confrontaciones, hacemos un trabajo, esto nos reunimos antes con jefe departamental, con comando, con la gente que interviene y tratamos de prevenir cualquier tipo de ilícito incidente. De hecho, le vuelvo a repetir, José Luis, salió todo impecable, más allá que siempre hay alguna corrida o algo en este tipo de partidos, pero la verdad que salió todo bien, estuvo todo muy bien organizado. Cuando me llega todo esto, yo me pongo en contacto con el secretario de Gobierno, con el secretario de Cultura, pero más que nada como para también para una vez que se hacen todas las averiguaciones, garantizar de que esto no es así, que la verdad que ganar elecciones o poner un candidato trabajando de esta manera, ya nosotros que tenemos varios años y varios gobiernos encima, la verdad que deja bastante de desear, la verdad que nosotros como ciudadanos estamos bastante cansados de ver que gente que sea opositora a la gestión trate de levantarse a la mañana y rogando a ver si puede llegar a haber algún homicidio, si puede haber algún delito, si puede haber algo como para decir que la gestión es desastrosa. Hablo en materia de seguridad, ¿no? Sí, 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 bueno, habrá que ver si son opositores o es fuego enemigo de algún propio grupo, imagínese que hay gente que anda haciendo carpool karaoke, descubriendo pozos, cuando por primera vez en los últimos 15 años se están tapando los pozos en Mar del Plata de manera sistémica y apropiada. Bueno, gracias Marcelo, que tenga una buena jornada, es muy amable. Al contrario, José Luis, un abrazo. Bueno, Marcelo Lencina, bueno,